que las personas pueden decidir, ir a la oscuridad, ir al bien, como todo, es como, si vos no viste, si vos no tenés Netflix o algo así, hay como una serie, algo así, que es interactivo, ponés el control remoto, y vos decidís cuál es, como ahora que viste que hay dos pantallas y está el triángulo verde, yo puedo decidir, y yo digo. Yo por ejemplo, mirá, voy a decidir, ahora mirá, justamente Joaquín, por todo lo que vos estás enseñándome, o sea que más allá del coronavirus uno puede, mirá, ahora por ejemplo, vos estás en grande, en la pantalla, y yo decidí que era importante que yo me fuera a un rinconcito de la pantalla, ¿vos también ves el cambio en la pantalla? Sí, lo entiendo, pero lo que yo digo, aparte de todo eso, es que si todos tenemos miedo, es como, no, nos va a ganar el coronavirus.